Música Equivocada estas al decir que no te quiero Si te he querido tanto que quererte mas no puedo Si podria un poquito mas Mamita linda lo juro que mas te quiero Me sobran las razones mi amor para que te quita Eres la primavera que florece en mi sendero Las células de mi cuerpo Con tu calor hacen que te seas sincero Equivocada estas al decir que no te amo Eres amor vitalicio en mi corazón llanero En el cielo de mi alma eres un iconocero Eres el jardín mas lindo Yo tu fiel jardinero Contigo soy muy feliz Juro ante Dios que te quiero Desubica de estas al decir que no te extraño Pregúntaselo a la luna A mi cuatro parrandero Al cana y a la laguna A la garza del estero A mi noble caballito Por ser mi fiel compañero Por ser mi fiel compañero Ellos todos son testigos de lo mucho que te quiero De lo mucho que te quiero Te quiero como las plantas añoran el aguacero Como el río quiere a su cauce y el ganado al paradero Como quiere el coleador a su caballo guerrero Como quiere la vacada El canto del becerrero Este canto es para ti Lucerito mañanero El amor que yo te tengo No se compra con dinero No lo compares con nada Es un amor verdadero Librecito como el viento Para entregártelo entero Entre caricias y besos Diciéndote que te quiero Quiero dormir en tus brazos De puro amor prisionero De puro amor prisionero Mi pecho es una sabana Donde hay ganado y garceros Hay manantiales de amor Y caminos sabaneros Por donde trocha mi vida Sobre un botranco cerrero A toda hora del día Cantan pájaros llaneros De noche canta mi alma Pasajitos romanceros Cuando viene amaneciendo Canta el gallo pasionero Por cierto todas las tardes Hay reunión de vaqueros Y los toros de mi orgullo Pintan en el paradero Pintan en el paradero Pintan en el paradero Equivocado estás al decir que no te amo Eres amor vitalicio En mi corazón llanero En el cielo de mi alma Eres único lucero Eres el jardín más lindo Y yo tu fiel jardinero Contigo soy muy feliz Juro ante Dios que te quiero Equivocado estás al decir que no te extraño Pregúntaselo a la luna Pregúntaselo a mi cuatro parrandero Al cane y a la laguna A la garza del estero A mi noble caballito por ser mi fiel compañero Ellos todos son testigos de lo mucho que te quiero Pregúntaselo a mi amor Pregúntaselo al corral Despierto con unos lloros Como niño sin tetero Enseguida agarro el cuatro Y me coloco el sombrero Me voy por esos caminos Como cualquier forastero Tocando y pegando gritos Cantando más que un hilguero En la floresta del camino Veo tu rostro lisonjero Allí es cuando hago más bulla Que un par de loros caseros Que un par de loros caseros Mi pecho es una llanura Sin fronteras ni linderos Donde tengo un corazón Amplio como el llano entero Pa' que galope tu amor En el potro del te quiero Sentirá girar mi sangre Por todos sus correderos Hay un toro cimarrón Dentro de mi pecho llanero Es el toro de mi amor Que no baja al bebedero Pero con un grito tuyo Se pone morisquetero Corre, pita, cabildea Se revuelca en el polvero Y en el rebaño de tu alma Embarcito y cabrestero